Merci bien, me presto. Contigo quiero vivir, por la vida ya no es vida, sin tú. ¿Cómo estás junto a mí? ¡Gracias! 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 Ay amor, por que te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Yo comprendo tu partida, siento que todo se vuelve para mí ¿Dónde está tu oscura mano? Es la promesa de la maldición Todo lo que me decías, que todo se volvió Lo que sin mío no existe, único quiero perderte ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? ¡A ver las ma sure! ¡Nosvenidos a miouvert! ¡Eh! 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 ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡S 105 años! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!